Agentes de la Policía Municipal de Progreso detuvieron a Eder B. G., de 31 años de edad, habitante del fraccionamiento Flamboyanes, cuando llevaba consigo 120 bolsitas de cocaína. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron en la calle 56 por 51 y 54A, cuando los uniformados detectaron al sujeto, quien conducía su vehículo marca Volkswagen, y al llegar a la altura de la calle 51 por 60, subió a la glorieta, por lo que de inmediato le dieron alcance para pedirle que se detenga, situación que ignoró el conductor, subiendo la velocidad a su vehículo. Los agentes de nueva cuenta le dieron alcance en la calle 51 por 54, solicitándole que detenga nuevamente su vehículo. De nueva cuenta, el conductor hizo caso omiso a la solicitud, cambiando de dirección hacia la calle 56, para de inmediato detenerse sobre la calle 56 con 51 e intentar abandonar el lugar corriendo, por lo de que inmediato es detenido a la altura de la calle 56 por 51A. Durante la revisión precautoria, los uniformados le encontraron entre sus ropas varias bolsas de plástico transparente que contenían en su interior un total de 120 bolsas de cocaína. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.